Hola, no, como les va, Jason Skill y estoy con, le doy algún nombre y decimos, con Steve Bram, Steve Bram, como le va, Steve Bram, ya verán, The Internet Guy, ese soy yo, y sos vos, Nacho, bueno, con quien jugamos, Nacho, con Shunzun, con Shaxx mejor, es más largo, es más alto, dejemos, porque Kitán es fácil, ¿no me dijiste que es fácil derrotar a...? Tiene otros poderes, pero no es fácil. Bueno, a ver, es Shaxx, Shaxx, que no se llama Shaxx, la verdad se llamaba Ma, Jacob, a ver, ¿cómo se llama, Nacho? A ver, Energy Wave, delante, atrás, patada baja, delante, atrás, patada alta. Nacho, me vino el degenerado. Adelante, atrás, triángulo. No, patada alta. Sí, patada alta, adelante, atrás, patada alta. Y me sale, Nacho. Delante, atrás, patada alta. Mantén pulsado patada abajo durante 3 segundos y después suéltalo. Es una mentira este ataque. ¿Qué pasó? Funciona, pero... Ay, justo que no estaba mi noto. Ay, ¿por qué, señor? Nacho, decime otro ataque. Concha, adelante, adelante, puñetazo bajo. Adelante, adelante. Pero debe ser cerca. ¡Oh! Esto no puede servir una banda. Le pega acá, acá le pega. Es banality, bloqueo, 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 bloqueo. 4, bloqueo, puñetazo bajo. Mira, mira, pum, soy el hombre. O sea, mira mis brazos. Va a ser un gacha. ¡Gacha! Vení para acá. ¡Gacha! Mirá la mano, mirá la mano. ¡Ay! ¡Me lo equivo! ¡Gacha! Encima, ¿de dónde te lo agarra? De, 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 Nacho. El ser humano tiene un montón de puntuadores y ya te lo dije con los pulgares. ¡Chuffles! ¿Viste esa patada de bailarina? ¡Bla, la, la, la! No, Nacho me ganó. ¡Ehhh! 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 ¡Vamos, Tulio! ¡Gacha! ¿Por qué tardan tanto en levantarse? ¡Ehhh! ¡Ay, lo malo! ¿Cómo me, me... ¡Lacho, perdí! ¡Perdí, me, 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 me... ¡Perdí, me, 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 me... ¡Perdí, Nacho! ¡Caman Tulio! ¡Caman Tulio! ¡Caman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bodyslame! ¡Perf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace el delante y atrás? ¡Esprite el puñetazo alto! ¿Qué? ¿Qué? Backbreaker, bloqueo en el aire ¿Qué? Es como que le agarra el monitor así Le agarra esto, fíjate Es como muy pesado Ah, se da cuenta que este rollo de cocina Es reptile ¡Gotcha! Pobrecito, le hice mito Te voy a agachar Ay, me agachó ¿Por qué no agarra, no sé, gacha Inferior, gacha inferior, le dice Se puso a rezar a la bola De plasma Muy bien Le muestra la palma de la mano ¿Cómo le hace? O sea Había una así agarra a la persona Y le decía Porque tenés que levantar El propio peso de una persona A un solo brazo O sea, si reptile pesa No sé, 75 kilos Tienes que levantar 75 kilos con tu brazo Y pegarla Bueno, pero mirá los brazos de Jack Bueno, Jack pesa Un brazo de él Pesa Claro Oh, oh, oh Mirá el upper cante Ay, la patita Viste loco, bueno, se iba haciendo adelante Por cierto, ahora se hice la fatality Recordá mis palabras, Nacho Bloqueo, 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 bloqueo Ya está la fatality X Bloqueo, 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 bloqueo X Eh, tac, tac, tac Deja, tac, 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 tac Son cuatro veces Ah, cuatro veces Voy a hacerlo con los dos botones O sea, tac, 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 X A distancia corta No sé Nacho Tu gemelo malvado vino del futuro Para decirte que Que deje de hacer cacha a la gente Porque te va a salir una ampolla en la mano Y te va a doler mucho Ay, Dios mío Ay, te equivoco No, no ¿Cómo es ese ataque? ¡Gochu! ¡Gochu! ¡Oh, le está pegando a su propio yo del pasado! Claro Muy bien ¡Gochu! ¡Gochu! Mirá, ¿qué tiene ahí en los brazos? Acá no tenía los brazos, Bionic No, 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 no O sea, era una persona normal Acá no, Nacho, es anormal Este sujeto para que agarre a alguien Es más, puede agarrar, supongo que va Puede agarrar a Shao Kahn Y hacerle ¡Gochu! ¡Pum! Ah, no, a Quintaro no ¿Te imaginás? ¡Gochu! ¡Oh! ¡Oh! No sé cuánto pesaba Quintaro 250 kilos Claro Ahora me voy a besar de todas las veces que me agarraron ¡Gochu! 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 ¡No! ¿Cómo? ¿De dónde lo agarra? De la piel De los pezones, de lo bello del pecho Lo agarra, Nacho ¡No! ¡Caño! ¡Caño! ¡Gochu! 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 ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Muy mal de tu parte, Nacho! ¡Very bad! ¡Por cierto! ¡Le estamos haciendo Gochu! ¡A todas las personas que Nacho! ¡Encima! ¡Gochu! ¡Gochu! ¡Le saco un pedazo! ¡Le pegué 5 veces, Nacho! ¡Tocando muchas veces X! ¿Después pegué a más de... ¡Si! ¡Mirá! ¿Te das cuenta? ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Le hice así! ¡Y así! ¡A ver! ¡Y le pegué 5 veces! ¡Ay! ¡No! ¡Gochu no! Y ahora es imposible hacer el gacha de este muchacho Él conoce las técnicas del gacha ¡Cinco veces! ¡Cinco veces! ¡Es perfecto, Tulio! ¡Gochu! 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 ¡Ay, Dios! ¡Gochu! 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 ¡Toma! ¡Toma! Me da gracia porque bloqueando gachado parece que está rezando ¿Nos peleamos contra este tipo? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Peleamos! ¡Contra Rey! ¡Shh! 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 ¿Qué pasa? ¡Voy a botar! ¡Voy a botar! ¡Voy a botar! ¡Te voy a agarrar! ¡Gochu! ¡Toma! ¡Dios del trueno! ¡Prendeme la lucecita del fondo! ¡Toma! ¡Ahora sí está enrincolado pues! ¡Gochu! 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 ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío el gacha! ¡Es una explosión de... ¡Ay dios mío! ¡Pero le quiero hacer el gacha al nacho y no puedo! ¡Oh! ¡Pim! 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 ¡Sólo en situación de emergencia! ¡Gochu! ¡Gochu! ¡Voy a botar! ¡Voy a botar! ¡Gachu! 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 ¡Imaginá! ¡Gachu! 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 ¡Ay no! ¡Gachu! 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 ¡Violencia de género mis pelotas! ¡Gachu! ¡Ay dios! ¡Me lo quivo! ¡Gachu! ¡Gachu! ¿Viste la patita? No la patada con la que golpea en el aire. ¡La otra! ¡La que golpea! ¡Qué deformada que está la patita! ¡La otra! ¡La que no está pegando! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Conferencia! ¡Point! ¡Ah! Porque capaz que quedas en perspectiva! ¡Ves! ¡Sí! ¡Se queda en perspectiva y se ve toda deformada! ¡Y para acá! ¡Hace el gacha! ¡Te voy a hacer el gacha aunque me cueste todo este duelo y te voy a jugar Nacho ahora! ¡Toma! 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 ¡Toma Gachu! ¡Toma Gachu! ¡Perfecto, Turio! ¡Y por cierto! ¡Él no es un hombre negro! ¡Él es una persona como todos los demás! salí a la calle y iba a una tienda hola m 100 gramos de no sé qué algo más señor y dame el gacho la barra contra la reja por qué desesperar en tocar el botón porque quiero un gacha un gacha bien hecho miren esas patadas de esas si, las patadas de bailarina ay dios mio comeste la comeste la mano y esta es otra garra de la teta ay me da gracia sabes por qué Nacho gacha gacha no perdiste obsesionaste con el gacho que te pasa que esta pasando boludo estamos haciendo ay 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 gacha ay al fin es el mejor movimiento del universo gacha no para voy a dejar que lo diga el gacha siiii agarra otra gacha me dio gracia porque dijiste que voy a vengar por lo de antes voy a hacerle gacha todo ay como me dijiste osea me recorde el capitulo de los simpson donde me lo decia que no toque nada voy a tocar lo que se me de la gana ahhh ahhh y decía que no agacho voy a hacerle gacha lo que se me de la gana no toques nada voy a tocar lo que me de la gana ahhh ahhh bueno creo que ya ahhh 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 oh mira el rojo y negro contra el rojo y negro es un rojo pero no es rojo el de es como un colorado no es como un colorado no es un rojo no es como un colorado es mas claro el de jack si es verdad es como un le quiero le quiero le quería hacerle es un gacha es un gacha no está ahí cerca tu vení para acá hay que si le agarra el pezón encima le agarra de los pezones si lo hace aunque tengo que ganar el tomo encima viste la cara le da con cara le da como diciendo si tomo 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 el de trago tomo y la agarraba que por cierto ese video lo tengo que volver a subir y me imagino que ustedes lo habrán visto un video no se del 2018 esto no tengo ni idea cuando lo voy a subir no se que se yo a ver nada mira es que no puede levantar tanto la pierna por favor por favor bien saca un montón El gacha saca como un kank mas o menos. ¿Cuánto saco? Sí, por supuesto, hombre. Qué fatal y tenía 8 cuartos. Hacer el gacha. Ay, Jory Cage es insoportable. Me ha hecho falta un montonazo. No, boludo. No me lo esperaba. Agarralo, agarralo ese ninja. Agarralo. Agarralo. Se va floja la madre. Nacho, sos un robot. Se me afloja la madre. Es que me ríe y no lo puedo hacer. Pero tu risa está acá arriba, Nacho. Tu pulmón y la espalda, las manos están fuera. Tenés todo conectado. Si vos te reís no podés usar las manos. Vamos Nacho, hacerle un gacha. Se venía moviendo, apretando. Creo que a causa de eso... ¿Viste como muere? Como hace la vuelta de 360 grados con el pulmón. Te voy a agarrar y te voy a romper la cara Sub-Zero. Lo agarró en esta bolita. Y le rompió la cara. ¿Ves la patita como está? Ah, la verdad. Se lo podrás agarrar siempre cuando te persigue. Con lo que quesía... Ah, ¿viste cuando te quedó? 8 menos... Artificial. He podido disfrutar más el... ¡Pasame la pelota! Estaba jugando al rack, ¿viste? Sí, sí. Ahí, lo tenía. ¡Toma, toma! ¡Gacha! ¡Gacha! Imagina en cámara lenta. ¡Gacha! 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 Eso ya... Bueno, se nos fue Jackson. Bueno Nacho, voy a buscar la ropa afuera porque... Si está nevando voy a tener que sacar la ropa que está tenida afuera para hacer que se siga. Perfecto, Tulio. Está nevando. Está nevando. Resulta que ahora que vivimos el 2019, está nevando. Claro, 2019. Perfecto. Se lo estoy dando por vos, Tulio. Ahí se lo dice. Sí, se lo dice, Tulio. Le gané con un gacha. Gacha, gacha, gacha. Vení para acá, gacha. Ahí no. ¡Gacha! Sí. Pero le da con... Con gana le da. ¿Está lloviendo, Tulio? ¡Ay, Tulio! Me mató. Mirá lo poquito que me faltaba. ¡Ay, no! La posición de la cabeza de Jack. Unica la posición del trofeo del gacha. Del trofeo del gacha. ¿Te imaginas que hace un logro decía hacer tres gachas consecutivos sin mirar atrás? O viste esa mano. La agarró y la... ¿Viste? La entrepierna. Sí, de la... ¿Te imaginas si la agarrá la entrepierna? ¡Ay, si le agarró ese gacho! ¡Bien! ¡Seguí, dale más! ¡Más, más, más! No puedo creer que le hagamos ese gacho, es impresionante. No, faltan. ¿Cuánto nos faltan? ¿Cuánto nos faltan? ¡Ay, Tulio! Elimit... Es que mientras... ¡Quiero un gacha! ¡Quiero un gacha! ¡Toma de gacha! ¡Toma! ¡Tarcanatata del orto! ¡Otro gacha! ¡Toma otro más! ¡Otro más! ¡Es impresionante! ¡Toma otro más! ¡Toma otro más! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Pero tiene que ser de cinco golpes! ¡No! ¡Tiene que ser de cinco golpes, Nacho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se levantaba! ¡No se levantaba! ¡Le podía mirar otro gacha! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡El gacha! ¡El gacha! ¡Ay no! ¡Se agachó! ¡El gacha! ¡Ay! ¿Por qué se agacha tanto? Esta mujer nació agachada prácticamente. ¡Hacerle el gacha! ¡Hacerle el gacha! ¡Ay no! ¡El gacha! ¡Ay no! ¡No! ¡El gacha! ¡No! ¡El gacha! ¡Perfecto! 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 ¿A vos podés hacer... ¡Mirá que puedo hacer yo! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡No pierda el espíritu del gacha! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡No pierda ese espíritu gach... ¡Yo sé qué mierda! ¡Gachutero! ¡Gachutero! ¡No me ganó! ¡No te puedo creer! ¡Oh! ¡Murió! ¡Quedó como Jesucristo en los gachos! ¡Oh! ¡Apreciamos el dios gacha! ¡Qué bien! ¡El loco se caía y hacía! ¡Gacha, gacha, gacha! ¡Gacha, gacha, gacha! ¡Me quiero agarrar del lado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vení para acá! ¡Ay cómo que no! ¡Hoy te agarre! ¡Toma! ¡Ahí te agarre! ¡Ah! ¡Sí, Tulio! ¡Que ganaste! ¡Una! ¡Oh! ¡Hoy te agarre! ¡Un gacha! ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Ah, no! Estaba tocando adelante. Bloqueo, 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 bloqueo... Puñetazo bajo. O sea, podría ser esto. Falta Scorpion todavía. ¿Cuánto falta, Tulio? Los gachas que tengan que faltar. ¡Toma! ¡Pero, pezones! Eso te pasa por hacer publicidad a otro juego que decía. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué placentero! ¡Qué placentero cuando hace el gancho! ¿Viste que cuando...? ¡Está muy loco! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está perfecto! ¡Toma! ¡Sí! ¿Viste que cuando tira la bolita levante este pie para que no le pegue la pata abajo? ¿Lo viste? ¡Hoy te agarre! ¡Ay! ¡Ese gancho! ¡Mirá! ¡Le da con fuerza! ¡Decido! ¡Viste que Jack tiene un amigotito! ¡Sí! Tiene un amigotito. Los amigotitos del gancho son. ¡Ay! ¡Gancho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me gustaría que haga un gancho aéreo! ¡Jajaja! ¡No! Tiene el... ¿Cómo se llama? Batch Breaker. Lo rompe la espalda. ¡Ay! ¡Ay! ¡No olvidé que la suciedad gancho! ¡Nacho! ¡Cómo era! ¡No! 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 ¡Qué hijo de su madre! ¡No! ¡Y campanés! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Fuera! ¡Los! ¡Oh! ¡Esa estuvo muy buena! ¡Sí! ¡Esa estuvo muy buena también! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡¡Y te agarre! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro gacha! ¡Ay! ¿Cómo es? Bloqueo, 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 bloqueo. Puñetazo bajo. Ah, es re complicado. X sería... Ya está. Eh... Con un lado y Scorpio y listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! Ah, no, no es cierto. Tenés que salir adicturio. Dejá que te agarres. Ah, no. No, no. Ey, no. No se puede. No se puede. Me da asco. Mantení apretado para salir de ahí. No, no, imposible. Tenés que dejar que te agarres. Eso tenés que dejar que te agarres. Es una. ¡Casi! En la cara, en la cara le agarraba. Ahí se lo agarra. ¡Sí! ¡Toma! ¡Con fuerza! Escapate. Ahí está. Se estuvo re cerca. ¡Ay, no! Mirá como le alcanzó la pata. Ahí te doy. Es un combo bombo. Un combo bombo. Un combo bombo. ¡Echo! ¡1, 2, 3, 4 y 5! Perfecto. Jacks. Wins. Perfecto. Perdón. Eh... Perfecto. Es más cerca. Es más cerca. No sé cómo es. Es. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo, puñetazo bajo. A distancia corta. A distancia corta. Debe ser pegado un poquito para atrás. No. Me olvidé que... Me faltaba esto. ¿Viste cómo... Seguía cambiando? Perfecto. Bien, bien, bien. Para el arco. No quería saltar para el... Para el... ¡Ay, me agarró! ¡No! Esa espatada... ¡Ay, gacha! Tomá, tomá. 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 Eso. Detesto cuando me agarra, hombre, con el... El detesto cuando me agarra con el gancho este es insoportable, es como Sub-Zero cuando te congela, es insoportable, no sabes que hacer Mirá, loco, ahí Ahí era un gancho, sí Ah, ¿qué pasó? No Para atrás, para atrás Ah, si es para ambos, sería mucho más fácil para los dos, ambos tendrían una oportunidad de ganar Bien, bien, bien Le pegaba, viste, la cara a Scorpio y le valía porque tenía un cráneo Claro, claro Igual, bueno, sí, qué sé yo Pensás que me vas a hacer algo con eso, al gancho, al rey de los ganchos Agarró el pequeño Shang Tsung Ah, este sí tiene como unas cuerditas ahí Sí, a este tiene unas cuerditas para agarrar Ay, estuvo muy chocada Es que este ya prácticamente no lo puedo agarrar, le agarró el pelo Uy ¿Llegará? No, no creo Ah, qué hijo de puta, ¿es de lo que hizo? Casi, casi llegaba Ay, no, mi nena no No, mi nena no No dije nada porque era la victoria fácil Ay, sí, sí, bien, bien TULIO NO ME GUSTA QUE ES EL GACHA EL GACHA EL GACHA ES EL VIDA EL GACHA ES EL AMOR LARGA VIDA EL GACHA Hay que hacer una religión del GACHA Ahí está bien, bien, bien Se está perdiendo GACHA 1, 2, 3, 4, 5 GACHA 1, 2, 3, 4, 5 GACHA 1, 2, 3, 4, 5 BLOQUEO, BLOQUEO, BLOQUEO GACHA Ahí está perfecto Ahora viene lo más interesante No se le podrá hacer GACHA a este sujeto Solo para probar Si, dale Para que esté muy bien Se le puedo hacer GACHA Se le puedo hacer GacHA Se le puedo hacer GACHA y que comienza a defenderse, normalmente a Quintaro lo hemos notado rápido, por eso tal vez no tenía tiempo a... ¿ves? Tal vez el hecho de que usaste el coso, el gachat antes, haya cambiado este punto de reflexión en Quintaro y dijo, no me voy a defender por el salto a patada porque sé que me va a hacer, me puede hacer el gachat, ¿entendés? Le cambió la mecánica al personaje, creería que puede funcionar así, ¿entendés? Porque yo también programaría algo, ahí está, programaría algo... Creo que es porque me apuro a darle la patada, ¿sí? Ah, por eso la mayoría de las veces cuando hace el bow bow es porque él hace el primer bow para hacer el uppercut, significa que nosotros nos devoramos la patada. Oh, por Dios, Jack, ¿de qué estás hecho? ¡Hombre, no era necesario! ¡No era necesario, hombre, ponerte esas prótesis en el 3! ¡Vos ya sos genial por naturaleza! Perdíte los brazos, no es necesario usar las piernas, probablemente ser el gachat mejor. La agarraba con los dedos de la pierna, escuchame, de la pata, del pie, él hacía gachat y le metía patada. ¿Qué le hizo eso? Uy, menos mal que no te hizo el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí, sí! Se crea una especie de agujero negro ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Tiene como el brazo más largo. ¿Quién? El Jax. ¿Sí? Perfecto el gacha. Impecable el gacha ese. Y eso, cuando te haces eso no podés escapar. No hay escapatoria cuando te haces eso. Sí, pero así es como se hace. Así se hace. Exactamente. Es cuestión de que no te haga el... ¡Ja! Sí. ¡Ja! El golpe en el hombro. Acá en el 2 hace el ¡Ja! Así para arriba. En el 3 empiezas a hacer. ¡Qué verga! Si no fuera por eso... Casi puso. ¡Mierda! Tienes que agachar bien... Y la tarjeta de eso. ¡Mierda! ¡Mierda! Toma! ¡Perfecto! Le quería hacer gacha. Sí, sí, también le había pensado. Le quería hacer gacha. ¡Se lo hiciste! Se vio como lo agarró y... Y yo. Se estruyó el obvio. Se estruyó el obvio. Y Jaokan dijo... Jaokan dice... ¿Me puede levantar nadie? Nunca me había levantado nadie en mi vida. Bueno Nacho. Buen trabajo ¿Quién es esta persona? No es una persona real Se la dibujaron ¿Puede si? Parecía como... No habrán llamado a la mina para hacer de Sonia para solo eso ¿A Sonia de vuelta? O capaz que tenían alguna captura anterior Puede ser Bueno chicos, lo hemos logrado nuevamente John Parris, te tengo que dar la mano Pero con mucho cuidado probablemente A ver si me hacen Gacha Bueno nos vemos, fíjense, pasenla bien Chau Gacha